Mira, él es todo un artista. Toca violín, pinta... Pero qué ganas de adublarme. Me están consintiendo demasiado. Ay, con todo lo que te ingreímos. Bueno, ¿y para cuándo tienen pensado casarse? Todavía. Cuando Lili termine primero sus estudios. Ah, no. Entonces no los podré esperar. Porque yo también pienso casarme, pero enseguida. ¿Por qué no te acuestas un rato, mi amor? Estás muy nervioso, excitado. No tengo ganas, Mirta. Gracias. Te estás convirtiendo en un enfermo muy rebelde, Gustavo. Mirta, si estuvieras en mi lugar, te darías cuenta de lo que siento. Comprenderías que tengo razón. Todas las personas que tienen problemas mentales piensan que tienen la razón, cariño. Por eso hay que tener mucha paciencia para atender. Mirta, por favor. Tú me tratas como si yo fuera un enfermo, como si yo fuera un loco. Todavía no llegaste a ese extremo. Pero si sigues por el mismo camino, pues... No, 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 no. No lo creo. Tienes todos los síntomas. Tengo experiencia. He visto varios casos como el tuyo. Empezaban con una idea fija, una obsesión. Mirta, no es una obsesión. Y cuando los trataban de convencer, discutían, se desesperaban. Marta, yo no quiero discutir. Lo único que quiero es que me comprendan. Se atormentaban. Creaban sus propios fantasmas. Mirta, ella no es un fantasma. Ella es una persona real. Es una persona que formó parte de mi vida. Entonces, si fue tan importante, ¿por qué no te acuerdas de ella? ¿No te das cuenta que todo esto es absurdo? A veces... A veces me parece que estoy a punto de acordarlo. Su nombre se... Se me viene a los labios y... Y tengo ráfagas de... De imágenes que cruzan por mi mente, como... Como voces, lugares y emociones... Que no puedo capturar, pero son... Reales. Y me doy cuenta que han sido momentos vividos. Mirta, es... Es como si hubiera una lucha... Entre mi mente... Y mi corazón. Lo que se murió en mi memoria... Sigue vivo, aquí adentro, en mis sentimientos. Estás muy mal, Gustavo. Muy mal. Te lo advierto. Trata de serenarte, porque si no... Tendré que tomar medidas que me dolerían mucho. ¿Me vivas? Gustavo, mi deber es cuidarte. Te suplico que me hagas caso... Y crea lo que yo te digo. Será mucho mejor para ti. ¿Pero te acaso... Pretendes que me convierta en un ser sin... Voluntad propia ni nada? Estás bajo mi cuidado. Es mi responsabilidad. Tengo un certificado médico donde consta... Tu incapacidad mental. Le daré calmante para tenerlo en mi merced. Tengo que dominar esta situación. Y sobre todo es preciso impedirle que regrese a Lima. Ha pasado muy poco tiempo. Demasiado poco. Prefiero no dártelo. ¿Por qué? Solamente pude haber sido la persona que amas. Prefiero pensar... Que fue un sueño. Tus cosas están ya en el coche, José Julián. Ya... ya se van. Bueno. Entonces... Hay que despedirse. Buena suerte. Lucesita. Ven. Me alegra estar contigo a solas en este último momento. ¿Y tú por qué hablas así como si te... Como si te fueras a ir lejos? Yo sé que voy a volver pronto. Y curado. Y te podré ver. Yo voy a rezar mucho por ti, José Julián. Tienes que tener mucha fe. Claro que la tendré. Voy a conservar esa fe que tú sembraste en mí. Y si algún día sufro... Voy a recurrir a ella. Para de ahí sacar fuerzas. Las fuerzas que antes no tenía. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasa? Quiero que me despides con una sonrisa. A ver. Compláceme. ¿Estás sonriendo o no? No puedo verte. Sí, sí. Estoy sonriendo. Bueno, cuando vuelva podré ver esa sonrisa. ¿Caruca? Ya tuvo que irme. ¿Ah, sí? ¿Y? Ya se lo llevaron. Y bueno, vamos a esperar. ¿Y cuánto demorará en saberse algo? Bueno, la operación empieza a las tres. ¿Y después? No sé. ¿Y con lo que demora el tiempo en pasar cuando no espera? No. 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 Bien, señores. Vamos a empezar. Música Mi hijita, ¿ya has pensado dónde nos iremos? Seguramente mañana mismo. Tan pronto. Entre más pronto mejor no es. ¿Ya dónde iremos, mija? Amador y Azucena ya están instalados allá en mi antigua casita. Sí, es que nosotras vamos a buscar una casa para las dos. Yo tengo un dinero ahorrado ahí. Bueno, yo también. Y si en caso no nos alcanzara, podríamos escribirle a Sergio. Recuerda que la última carta dijo que ya se ganaba sus centavistas y... ¿Cómo le vamos a pedir algo a Sergio, no? Lo que él junto le servirá para cuando regrese al Perú y, no sé, quiera montar su consultorio. Yo, pues voy a conseguir un trabajo, ¿no? Y tú, muestra, yo te he dicho, si te quieres quedar, quédate, no hay ningún problema. ¿Por dónde tú salgas? Saldré yo. Entonces apenas llegue Cristina voy a hablar con ella. Y nos vamos mañana. Dios bendito. ¿Y qué pasará con el joven cuando regrese y no te encuentre? Él va a regresar curado. Y me olvidará. Te llega de campo. ¿Bueno? Mamá. Al fin. Pero dígame, ¿ya terminaron? ¿Qué pasó? ¿Cómo está José Julián? Sí. ¿Qué sé? Dime algo, dime cómo está. Ay, espera. ¿Mamá? Sí, aquí están Lucecita y Katy, quieren saber. Sí. Ay, gracias a Dios. Sí. Sí, sí, mamá. Hasta luego. ¿Qué? Todo salió muy bien, ya se está recuperando. ¿Te das cuenta? José Julián va a volver a ver. Qué lindo. Pero es que, ¿qué te dijo? ¿Te dijo cómo no te quisieron? Sí, dice que está en una sala de recuperación y que recién lo van a llevar a una habitación para que descanse. ¿Y pudo hablar con él y le dijo algo? Sí, sí, dice que hasta se puso a bromear. Ay, qué bueno. Escúcheme, señor. Créame que estamos haciendo lo mejor para usted. Doctor, esto es absurdo. Yo no necesito estar recluido. Doctor, debe haber un error. Yo no necesito un tratamiento especial. Estoy, estoy normal. Desde el primer momento que usted me permitió examinarme, es porque estaba consciente que tenía problemas mentales. Pero no estoy loco. Doctor, por favor, tiene que creerme. Tranquilo, tranquilo. Tranquilo, tranquilo. Todo está en paz. No me hable como si hubiera perdido la razón. Solamente perdí la memoria, nada más. La señorita Mirta me enumeró otros síntomas que yo mismo he podido comprobar el primer día que lo asistí. Irritabilidad. Alucinaciones. Usted habla de gente que no existe. Doctor, no son alucinaciones. Precisamente me irrito o pierdo la paciencia porque ella me niega cosas que sé que existen. Está bien, pero no se altira. Doctor, esa mujer existe. Sé que formó parte de mi vida. ¿Y quién era? ¿Y cómo se llamaba? No sé, doctor. No lo puedo recordar. Pero sé que la amaba. Doctor, por favor, tiene que creerme, se lo ruego. No me mires así. Todo lo que hago es por tu bien. Ahora lo entiendo, Mirta. Me trajiste con engaños. Mi amor, escucha. Mirta. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres con todo esto? Es peligroso que estés afuera. Gustavo, tú tienes que ponerme tu parte. Yo no te puedo dejar salir hasta que estés bien. Podrías caerte del caballo o perderte en los cerros o cometer cualquier disparate. Yo solo te estoy protegiendo, mi amor. ¡Mantira, Mirta! ¡Estás mintiendo! ¡Mantira! Tú estás muy mal, Gustavo. Estás muy enfermo y... Algún día me vas a agradecer todo lo que yo hago por ti. Mirta. Mirta, no te vayas. ¡Mirta! ¡Mirta! ¡Ábreme! ¡Mirta! ¡Mirta, sácame de aquí! ¡Mirta! 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 ¿Qué pasa? ¿No se cita? Mi amor Mi amor, viniste Estaba deseando mucho que vinieras Que estuviéramos juntos ¿Sabes que la operación fue un éxito? ¿Y qué voy a poder ver? Sí Viste, yo sabía que iba a ser así, ¿no te lo dije? Yo hice todo lo que me dijiste Pensé en Dios Le robé a esa virgen que me encomendaste Le pedí que guiara la mano de mi padre Y que me ayudara a curarme Bueno Ellos te guiaron, ¿eh? Vas a poder otra vez ver la luz La luz que me interesa ver Es la que ha alumbrado mi vida desde hace mucho tiempo Ay, Lucecita Tengo tantas cosas que agradecerte Gracias a ti He recobrado la vista Tú inculcaste en mi padre La idea de la operación Tú luchaste día a día Para que él no siguiera bebiendo Tú hiciste que renaciera en mí La esperanza que había perdido Bueno, por ahora eres otro Vas a desquitarte Vas a salir solo por todas partes Vas a conocer gente Vas a salir Vas a pintar Hasta de pronto te vuelves famoso Y todo Pues yo voy a disfrutar todo eso Teniéndote a mi lado Tú vas a ser lo más hermoso Que habré en mi vida O sea, Julián Óyeme Tú no puedes centrar todo en mí Y cuando pienso que serás mía Que vas a ser mía para siempre Me siento el hombre más afortunado del mundo El hombre más feliz del mundo entero ¿Qué haces tú? Acabo de llegar Ay, mija Si supieras cómo he caminado José Julián llega esta tarde Nosotras tenemos que irnos antes ¿Oíste? Parajita Ya encontré algo Es un cuartito pequeñito Pero por el momento nos vamos arreglando Total Solo somos nosotras dos Ya después cuando estemos trabajando en otro lugar Buscamos algo mejor Mija, ¿tú me estás oyendo? Ay, mija O sea, tengo como angustia Yo sé que debería estar feliz Porque José Julián salió viendo la operación Pero Tengo tristeza Será Será un mal presagio No, hija Es natural Yo te entiendo Uno no puede evitar Echar raíces Y después lastimarse Cuando tiene que desprenderse De un lugar De la gente Si yo no podía seguir Formando esta situación O ir a hablar A José Julián De sus ilusiones Sabiendo que eran imposibles Anímate, mijita No sigas con esa carita de pena Solo queda que yo recoja mis cosas Y nos vamos Pero hay otra cosa Que me sigue preocupando todavía ¿Qué? La situación de Cristina con el cuyado Ay, pero eso no se había resuelto ya No, no Y Laura Esa señora es cosa seria Y no ha dicho ni ha hecho nada Sabiéndolo todo Yo no creo que se vaya a quedar callada Tío, pero ¿No será muy pronto Para quitarle las vendas? Bueno, hay que Tomar precauciones Y evitar que la luz Hiera demasiado sus pupilas Papá, pero ¿Es seguro que José Julián Podrá volver a ver? Completamente seguros No estaremos Hasta que llegue ese momento Cristina ¿Vamos ya a buscar a José Julián? Yo atiendo ¿Qué te pasa? Te noto rara ¿Es por lucecita? Sí ¿Se va por fin? Sí ¿Cuándo mamá? Hoy Hoy mismo Alejandro Estos señores quieren hablar contigo Sí ¿Qué desean? Alfredo Ramírez Venimos por el robo Del collar de su esposa Perdón Debe haber algún error A mi esposa No le han robado ningún collar ¿No es cierto, Cristina? Tengo entendido que sí Pero Vamos a convencernos ¿Este collar ¿Es suyo, señor Aldana? Sí Es mío Pero, Cristina Tenía que ser así Todo concuerda perfectamente Con la denuncia Yo no hice ninguna denuncia Fui yo Querida Laura Lo que pasa es que me dio mucha pena Que perdieras ese collar Tan caro Tan valioso Más siendo un regalo De Alejandro Un momento Yo no entiendo nada ¿Quieres explicarme, Cristina? Perdóname Es que Como ibas a operar a José Julián Yo no quise disgustarte ¿Pero ¿Cuándo fue eso? ¿Dónde? Yo Ah, déjeme aclararle Este señor Es el dueño de una casa de empeños Donde encontramos la joya robada Lo juro La La llevaron a empeñar ¿Pero ¿Quién? Una muchacha Me extrañó que tuviera su poder Una joya de tanto valor ¿Y puede decirnos Cómo era ella Describirla? Bueno, como Como así de estatura Cabios largos Ojos oscuros Muy linda Un momento Por favor Permiso Lucecita Laura Lucecita Laura, ¿estás insinuando Que fue Lucecita Quien robó esa joya? Eso es absurdo Solo quiero hacer una prueba Lucecita ¿Cómo se te ocurre Someter a esa chica A una humillación De esa clase? ¿Sí? Es ella Ella misma es Ella fue la que empeñó el collar Eso no puede ser Tiene que haber alguna equivocación No hay ninguna equivocación Esa es la muchacha La recuerdo perfectamente La joven tiene toda nuestra confianza Es como si fuese de nuestra familia Señora dama Yo respondo por ella Me consta que está al margen de toda sospecha Pero le digo que sí Que fue ella la que robó el collar Un momento No le permito que la acuse Señores, no discutan Esta situación la vamos a arreglar de todos modos No es necesario alterarse Es que yo mismo la atendí Sé que es ella Seguramente ahora lo negará Y eso me compromete No piense que miento O que hice algún negocio sucio con esa joya Tampoco lo acusamos Usted confunde a esta muchacha con otra persona Es la misma persona Que la niegue Que se atreva a desmentirme Lucecita Dígale que no fue usted Dígale que no es cierto Vamos Responda Sí fui yo Yo empeñé el collar Ay no, Dios mío, por favor Por favor, dame fuerzas Dame fuerzas para seguir a terminar Haz que cuando yo me vaya Ellos estén bien Que estén bien Para que este dolor y esta vergüenza No suene en vano Así que la mosquita muerta Resultó siendo una viladrona ¿Quién lo diría, no? Ya basta, Laura, basta Ya está bien de fingir Es hora de que tú y yo nos enfrentemos con la verdad Me parece que me estás desafiando, querida Yo en tu lugar no tomaría esa actitud Ah, dices que yo te desafío Y en cambio tú me amenazas, ¿no? Ah, no, por favor No me atrevería Siendo mi situación en esta casa tan precaria No se me olvida que tú eres la dueña Y mi hija y yo somos simples recogidas por caridad No te hagas la víctima, Laura Escudándote en esa actitud de pariente pobre Y aparentando una humildad que no tienes Te has puesto a vigilarme, ¿no? Y a intrigar en mi contra Eso que dices es muy grave, querida ¿Acaso has hecho algo malo para temer que yo te vigile? No seas hipócrita Tú estás al tanto de todo Tú denunciaste que me robaron el collar Con el único propósito de perjudicarme ¿Está bien? Si quieres poner las cartas sobre la mesa ¡Haya tú! En este juego yo no tengo nada que perder Y tú mucho Lo sé todo Sé que mandaste empeñar el collar Para darle dinero a Ricardo Parra Y que él era tu amante Eso es una calumnia Él no fue mi amante Por favor Cuéntale eso a otra Un hombre Con el que te veías casi a diario en la calle Un hombre Por el que tuviste que mandar a empeñar tu collar de perlas Para darle 150 soles de oro Aunque las apariencias me acusen Yo soy inocente Y el pobre Alejandro Ajeno a todo Adorándote Adorándote Creyéndote una santa Por eso es que quise descubrirte Para que se le caiga la venda de los ojos Y sepa que lo traicionaste Yo jamás le fui infiel ¿Qué quieres hacerme creer? ¿Ah? Que fueron solo inofensivas e inocentes Organizaciones de garmeses Y ridículas fiestas Por favor Esa carta Era la prueba de tu pecado Por eso la destruiste Yo estaba arrepentida Temía perder a Alejandro Temía que el dolor lo arrastrara de nuevo a la bebida Y que no pudiera operar a José Julián Qué conmovedor Él me conoce Sabe que yo no sería capaz de engañarlo ¡Mentira! Tú lo engañaste Y él tiene que enterarse No No lo juro Lo juro por lo más sagrado Lo juro por mis hijos ¿Qué pasa? Que se quedan allí paradas Sin recibirnos Ay, hijo, hijo Mamá José Julián Bienvenido a casa No sabes las ganas que teníamos de que llegar Y yo de venir José Julián Katy Ay, qué alegría que llegaste tan pronto Y además curado Bueno, hay que aguardar para estar seguros Todavía nos espera un momento de gran incertidumbre Recién cuando levante esas vendas Sabremos si la operación fue exitosa Bueno, ¿y qué esperamos? Bien, hijo Si estás dispuesto Vamos a mi despacho Vamos Espere, espere Pero, ¿por qué el lucecito no ha venido a recibirme? Mamá, por favor, dígale que venga Dígale que estoy aquí ¿Por qué se quedan callados? ¿Qué ocurre? Bueno En estos momentos ella no se encuentra en casa, hijo ¿A dónde fue? Creo que Que a casa de una amiga Me parece que La señora que viene a visitarla ¿Cómo es posible? Ella sabía que en cualquier momento me daban de alta Bueno, José Julián ¿Vamos por fin? No, le ruego que esperemos a que llegue Lucecita ¿Qué necesidad hay de que ella esté aquí? Su presencia no cuenta en este momento ¿A qué viene ese capricho? No es capricho, papá Digamos que es un sentimentalismo Si se ha realizado el milagro y puedo volver a ver Ha sido por ella Por eso quiero que lo primero que vean mis ojos es su rostro ¿Pueden complacerme? No debe tardar mucho La voy a esperar Vamos a tu cuarto, José Julián Es mejor que descanses Vamos, Katy ¿Sí? ¿Sí? Un minuto, solo un minuto más. Y a José Julián, abre los ojos. ¿Puedes ver? ¿Puedes ver, hijo? Un poco borroso. Sí. Sí. ¿Puedo ver? Hijo. ¿Puedo ver, papá? Mamá. Hijo, hijo, hijo. Lo logramos, José Julián. Lo hicimos. Hace, papá. Dios mío, Dios mío. José Julián. No. Lucecita. Eres linda. Tan linda como yo te imaginaba. Yo no soy Lucecita, José Julián. Soy Katy. ¿Cómo, pero? ¿Dónde está ella? Mamá, ¿dónde está ella? Necesitas ser fuegos, José Julián. Pero, ¿a dónde? Hace un minuto estaba aquí. Se ha ido. Entonces, por favor, vaya a buscarla. Dígale que vuelva. No volverá, hijo. Se fue para siempre. No entiendo. Es la verdad. Ella vino solo un momento. Para que consintieras que tu padre te sacara las vendas. Pero ya se iba a ir. Estaba todo preparado. No. Compréndelo, José Julián. Se ha ido. Es preciso que renuncie. No. No. José Julián. Hijo. Hijo. Pájala. Hijo. Pájalo. ¡Gracias! Me han dicho que no han querido tomarte las medicinas No voy a tomarlas No las necesito Gustavo, si quieres curarte Tienes que seguir las recomendaciones que te ha puesto el doctor Ese médico no sabe lo que hace Es un infeliz Todo lo que en su vida ha hecho ha sido atender las dolencias de la gente de este lugar Pero tú lo has convencido de que estoy loco Para encerrarme aquí y conseguir lo que quería Estás equivocado, mi amor Mirta, fue una trampa ¿Me entendiste? Una trampa ¿Te valiste de mentiras, de la confianza que te tenía para traerme aquí con engaños y encerrarme? ¡Mira esta ventana, ratita fea! ¡Me tiene que ser loco si fuera un loco! ¡Tú sabes que no es así! Ay, Gustavo, por favor, cálmate Estoy demasiado exitosa No me hables en ese tono que estoy en mi sano juicio Y si lo que pertenece es que lo pierda, pues no lo vas a conseguir ¡Comercio! 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 ¡Ay, sí! ¡Poy ahí me tengo razón! ¡Ay! ¡Qué gusto verte! ¡Por fin viniste! ¡Qué buen recibimiento! ¡Ay! ¡Felicidades por tu crío! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Tú no sabes la noche que tengo sin pegués! ¡Por escuchar llorar a su crío! No es que... No es que... No es que no te acuerdas con que... Mi sobrino haya venido al mundo, cuñado, pero... Tú sabes que ya tengo varias noches durmiendo en el sofá, pues... Además que la casa es chica y... Y yo me acabo de matrimoniar con Azucenita y... Yo quiero estar con mi señora Y delante de tanta gente no se puede, cuñado Es lo que te digo Se muere por estar a sol con Azucena ¡Ay, mi hijita! ¡Cómo te ha demorado! Estuve caminando todo el día Estoy muerta ¿Y esa carta? Es de mi Sergio Hace un rato vino el doctor Gutiérrez de visita y me la leyó Parece que estaba preocupado porque hacía mucho tiempo que no sabía nada de nosotras Me pregunta si necesitamos algo, si todo está bien, en fin ¡Ay! ¿Cómo te fue? Bien, bien, estuve Estuve en el cementerio y estuve en la iglesia rezando, ¿no? Ya va siendo hora de que los santos se acuerden de ti Bueno, también estuve buscando trabajo ¿Ah, sí? ¿En qué? En talleres de costura ¿Y encontraste? Sí, para las dos Me alegro, mija Sergio se quedará tranquilo cuando lo sepa Por lo que me lo oyó el doctor, estaba ofreciendo ayudarnos Pero yo sé que tú no vas a querer No, no, no Tú sabes que él tiene que pensar en su futuro Parece que está pensando, mija ¿Sabes? Se ha enamorado allá, hasta habla de un posible matrimonio ¡Qué bueno! ¡Ay, no sabes qué alegría que me da hoy de eso! ¡Ay, a mí también me emociona la idea, mija! Imagínate ver casado a un muchacho, verlo feliz Lo bueno que sería que... Que sorprenderas a Sergio con una noticia como esa, ¿no? ¡Ah! ¿Cuál, mija? Eso, del matrimonio Porque antes de la boda de Sergio puede... Bueno, haber una boda por acá, ¿no crees? ¡Ay, Lucecita! ¿De cuándo quedó con misterio? ¿Yo lo entiendo? ¿Qué quiere decir? Estoy hablando de ti, del doctor Gutiérrez ¡Ay, modesta! Porque yo a él lo veo muy entusiasmado contigo Y tú tampoco te me quedas muy atrás, ¿no? ¡Ay, mija! Por Dios, qué cosa dices tú ¡Ay! ¿Me vas a ir a dar a mí? Bueno, él... Él me ha confesado su amor y yo pues... Yo sabía Yo sabía Así que tal vez pronto vamos a abrir campanas por ustedes Él me ha hablado del matrimonio, mija Pero yo le he dicho que no... No podría dejarte sola Modesta, de ninguna manera No, tú no puedes estar todo el tiempo preocupándote por mí Pero, mija... No, modesta, tienes que pensar en ti Es tu propia dicha Yo voy a quedarme a tu lado hasta que logres rehacer tu vida Con o sin el señor Gustavo Agustín es tan bueno que ha comprendido que esa era la condición para seguirme visitando Agustín El doctor Gutiérrez Mejor no te voy a preparar la cena, mija Hoy hice una promesa ¿Qué promesa, mija? Bueno, voy a mantener el cabello recogido En señal de tristeza por mi hija y por Gustavo Y no me la voy a soltar hasta que ellos aparezcan otra vez Un día que lo tengamos más que enfocar Yo quiero que usted me emprende una cosa En este momento yo voy a permitir que se vaya a su casa Mi querido amigo, yo tengo una gran noticia para usted Yo lo encuentro totalmente recuperado De manera que puede marcharse a casa cuando usted desee No, 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 no Salud a tu papá, María Rosa. Salud a tu papá, María Rosa. Ramón, pronto tendrás noticias nuestras. Sí, sí, patrón. Salud nos da mucha pena que usted se nos vaya y... Eh, patrón, yo quisiera saber si usted ya se curó de lo que tenía, pues... A mi esposa y a mí nos dio mucha pena que usted se enfermar y que luego tuviera que... Bueno, usted mentira. Pues, Ramón, no te preocupes, yo estoy bien. Me ha dado mucho gusto el haberte tenido como mi hombre de confianza. ¿Y cuándo va a regresar, patróncito? No sé, Juana. No sé. Bueno, patrón, cuide muy bien a mí, ojalá que... Yo cuidaré muy bien ese potrillo para cuando vuelva. Salud, Ramón. Muchas gracias, patrón. Gracias. ¿Qué te parece, mi amor? Mira los muebles. ¿Puedo darme unos cuartos? ¿Me deja ahí, popito? Claro, amor, anda. Yo hice que Oferia enviara un telegrama de urgencia a un pariente mío. Y felizmente, por intermedio de él, conseguimos esta casa. El alquiler es aceptable. Y me parece que la decoración te va a gustar. Todo es espacioso y podremos estar muy cómodos. ¿No te parece, mi amor? Bueno, sí, no está mal. Oferia, acompaña a mi hija, por favor. La señora y yo vamos a dar un paseo. ¿A dónde, Gustavo? Verita, quiero ir a la casa donde vivía antes. ¿Qué pero quiero ir a ese lugar ahora? Gustavo. ¿Qué bien? ¿Te sirvió de algo esta visita? No. No pude recordar nada. Entonces es mejor que no sigas tentando a tu buena suerte, Gustavo. Ya lo hiciste hace mucho tiempo y casi pierdes la razón. No volvamos atrás. Además, si vinimos a Lima fue porque tú me prometiste... Mista, yo creí que viniendo aquí todo iba a ser distinto. No sé, tal vez si paseaba por la casa, si miraba las habitaciones. ¿Viste que es inútil? Toma. Este es el retrato de tu esposa, de... Angelina. ¿Lo quieres conservar? ¿Quieres mantener vivo el recuerdo de una mujer que te hizo tanto daño? ¿Mm? ¿Y que casi mata a tu hija? ¿Eso es lo que tú deseas? No, no. Llévatelo, ponlo donde quieras. No lo necesito. Mista, creo que tienes razón. Es inútil seguir tratando de recordar. Es preferible empezar una vida nueva, ¿no? Sí. Bueno. Es mejor que nos vayamos, ¿no? Le voy a hacer guardián que nos abrió para que cierre bien todo. Vamos. No. Anda yendo tú. Yo quiero quedarme aquí un rato más. Bueno, está bien. Bueno, está bien. Bueno, está bien. ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Gracias! Ay, Gustavo, mi amor ¿Qué ocurrencia era tuya? Te estaban buscando por todas partes Bueno, vámonos Yo estoy muy agotada ¿Tú no? Sí, vámonos a la casa Bueno, pero te puedo aceptar un café en un lugar romántico No te provoque Mirta, no, vamos a ir Gracias ¡Gracias! ¡Ray, car scenario! ¡Ay, mira! ¡Ay, mira! ¡Hay, mira! ¡Ay, mira! ¡Ay, mira! ¡灯ba! ¡Pusquísa! Adelante. ¿Usted viene por el puesto de cocinera o la limpieza? Por los dos. ¿Cómo? No, esos puestos no los puede tomar una sola persona. No, no, le explico. Yo me estoy ofreciendo para el servicio de adentro. Y hay otra persona que se encarga de la cocina y nos ofrecemos juntas. Ah, ¿y es su mamá? Como si lo fuera. Esa persona cocina riquísimo, de verdad. Y yo me encargo para hacer lo que sea, cualquier cosa, lo que sea necesaria. Todavía no han escogido a nadie, ¿no? No, todavía no. Voy a avisar a la señorita para que converse y se pongan de acuerdo. Gracias. Perdón, señorita. ¿Se le ofrece algo? No, señorita. 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 Señorita, por favor. No me da esto. Vamos, reaccione, por favor. Sí. ¿Pero qué es lo que ha pasado? Ella es la señorita que vino por el anuncio para el puesto de sirvienta. Bueno, no reacciona. ¿Qué? ¿Qué pasó? No sé. La encontré y le pregunté qué cosas se le ofrecía y en eso se desmayó. Mirta, sería bueno que tú la veas. Tú sabes de estas cosas. Vamos, no te pongas nerviosa. Seguramente que no tiene nada grave. Lo que tenemos que hacer es que reaccione, nada más. Sí. Déjala, déjala. Ándale, yo... No te preocupes. Déjame sola con ella. Bueno, sería bueno que llamemos un médico, ¿no? Sí, 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 sí. Yo me ocuparé de eso. Ofelia, por favor, ayúdame a llevarla a una de las habitaciones. Venme. No, yo la llevo a Mirta. No, 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 no. No es necesario, Ofelia. Mirta, Mirta, para mí va a ser mucho más fácil. No, despierta. Creo que vamos a tener que llamar a un médico, Mirta. No, no hace falta. Justamente el doctor Quiroga, un médico de mi absoluta confianza, está en camino. Lo mandó a buscar para que te viera, mi amor. Es una inminencia en caso como el tuyo. Y le he pedido su opinión. Le pediré que venga a ver a la señorita. Mirta, pero a ella se le ve mal. ¿Por qué mejor no llamamos a otro médico? No voy a hacer que se demore y luego... No, no, mi amor, no es necesario. Esta mujer ha sufrido un simple desmayo. No hay nada grave. Y esperar a que despierte. No, no, mi amor. Esta por la muchacha se sentiría avergonzada si te ve aquí. Ella hablará conmigo con mucha más confianza que si hay un hombre presente. No te preocupes, mi amor. Te puedes ir tranquilo, ¿sí? Bueno, pero... Pero... Manténme al tanto de lo que pasa, ¿sí? Sí. Vete, Gustavo. Yo te aviso. Voy a traer alguna infusión para que la señorita se ríe. No hace falta, no hace falta. Pero, señorita, te digo que no hace falta. ¡Sal de una vez! ¡Fuera! ¿Qué pronto apareciste para interponerte en mi camino? ¡Ofelia! ¿Señor? ¿La señorita recobró el conocimiento? Aún no. Pero la señorita Mirtha está con ella por cualquier cosa. Permiso, voy a abrir. Pasa adelante. ¿Qué? Señor Gustavo, es el doctor Quiroga. Ah, mucho gusto, doctor. ¿Cómo está? Mucho gusto, señor González. No, no vas a salir. ¡Quítate! ¡No saldrá! ¡Gustavo! ¡Fuérate! ¡Fuérate! ¡Fuérate la boca! ¡No! ¡Eres una animal, un salvaje! No dejes de salir. Voy a seguir gritando para que venga a buscarme y venga a verme. Sería inútil. No piense que te va a defender. No se acuerda de ti. No puede reconocerte. Para Gustavo ahora, tú no eres más que una desconocida. Entonces es cierto. Es verdad. Sí. ¿Qué es lo que tiene? ¿Qué le pasa? Mirtha, respóndeme. Perdió la memoria en el accidente cuando murió Angelina. Gustavo estaba muy grave. Cuando lo encontré en el hospital se estaba muriendo. Por esos días en que la política estaba muy agitada, salió una hora de captura contra los hacendados que apoyaban la revuelta de Piérola. Gustavo estaba en la lista. Su vida corría peligro. ¿Y por qué no me avisaste? Era imposible por el toque de queda. Había que tomar una decisión de inmediato a cómo diera lugar. Su vida corría peligro. Por eso me lo llevé. Para atenderlo con la esperanza de salvarlo. Y te llevaste a la niña. Y a la abuela también. Él llamaba a la niña en su inconsciencia. Era lo único que recordaba. Era necesario que estuviera a su lado. Entonces le pedí a María que nos acompañara llevándola consigo. Además, yo no la obligué. Lo hizo voluntariamente. Y si él vive, es por mí. Yo lo libré de la muerte. Después lo atendí. Le consagré mi vida por entero. Sí, pero... Y en cuanto a esa niña, la he criado como si fuera mía. Esa niña es mía, Mirta. Yo la parí. Yo la tuve dentro mío. Ay, cállate. Pasé cinco años. Cinco años sufriendo por ella. Pensando en ella. Porque tú me la arrancaste de mis brazos recién nacida. Pasé cinco años sufriendo por ella y por él también. Porque es mi amor. El único hombre que amaba en toda mi vida, Mirta. Y él me amaba a mí también. Y ahora los encontré. Están aquí y ya mismo voy a buscar. No, no puedes. Quítate. No puedes. Mirta, ya no vas a poder separarnos. No vas a poder separarnos. En cuanto Gustavo sepa la verdad, todo volverá a ser como antes. No. Yo me encargaré de recordarse, Mirta. Yo me encargaré de que él reviva su amor por mí. Sí, Mirta. Todo volverá a ser como antes. Solo basta que sepa la verdad. No puedes decírsela. Tendrás que callar si es cierto que lo quieres. Porque si hablas, le puede ocurrir algo terrible. ¿Qué? Perderá la razón. ¿Entiendes? Ya es de noche y no puedo esperarla más. Voy a tener que irme con la curiosidad. Mira, aquí está. Lucecita, mija, al fin aparece. Te pidieron que te quedara para probarte. Nos dieron el trabajo. ¿Qué tal la gente ya? Lucecita, mija, ¿qué te pasa? Apareció Gustavo, modesta. No, ¿qué dices? Lo encontré. Vive en esa casa. No es posible, mija. Sí. Con esa lo vi. Lo vi. Lo vi a él. Y vi a la niña, modesta. Y ni siquiera pude abrazar a Dios. No sopa quién era yo. No me reconoció, modesta. Ya no, ya no soy nada en su vida, ¿entiendes? No me quiere. ¿Qué? ¿Estás segura, mija? ¿El señor Gustavo aquí? Yo fui a esa casa por... Ya tú sabes, a buscar el trabajo, ¿no? Y me abrió la puerta una muchacha y me dijo que... Que esperara que iba a ir a buscar a la... A la señora de la casa. Y apareció él. Él, Gustavo. Estaba ahí, enfrente mío. Y no supo quién era yo, modesta. Pero, ¿cómo va a ser posible eso, lucecita? Yo sé que los años pasan, pero tú vas cambiando tanto. Sí, espera, es que... Bueno, en ese momento yo ni pensé en eso. Lo único que yo quería era hablarle, ¿no? No, decirle, decirle, pero no pude porque todo se me volvió negro y te desmayaste. Sí, y después me desperté, me desperté y estaba en un cuarto. Y enfrente mío estaba Mirta. Mirta. ¿Y qué te dijo ella? Primero trató de engañarme. Me dijo que... Que Gustavo no quería saber nada de mí. Ella quería que yo me fuera de la casa, ¿no? Hasta me dijo que mi hija había muerto, modesta. ¿Y? Estaba tan aturdida que... Que casi me voy. Hasta que me di cuenta que no, que... Que Gustavo no me había reconocido. Y me acordé que yo había visto... En la sala una foto de la niña. Ahí traté de salir a buscar a Gustavo y ella no me dejó. Y me desesperé y empecé a gritar para que él me oyera y viniera a mí. ¿Lo viste, te lo viste? ¿Pudiste hablar con él? No, porque... Ay, Mirta me dijo la verdad. ¿Qué verdad, mi hija? Gustavo perdió la memoria en el accidente, modesta. ¿Cómo? Está mal. Está mal de la cabeza. Y tiene... Ay, tiene una enfermedad que no sé... Magnesia, no sé, no sé qué sé. ¿Qué sienta algo así? Pero... Pero no puedo creerlo, es increíble. Ay, ¿cómo no se nos ocurrió eso? Ay, pero ¿quién iba a pensar una cosa así? Por eso me devolvieron aquella carta que les mandamos. ¿Qué carta? ¡Mi muñeca! ¡Mi muñeca! Busca, Ofelia, y pide que te la componga. No la encuentro. Además, mi muñeca quiere que usted la te anda. Ella sabe que tengo una mamá enfermera. Está bien. Dame acá. A ver si así deja de chillar. Señorita Mirta, ya llegaron las dos sirvientas. Está bien. Ahora iré a... Iré a darle las instrucciones. Ofelia, no te vayas. Ven acá. Vete al cuarto con la niña. Recuerda que desde ahora te vas a ocupar de ella solamente. ¿Me oíste? ¿Acaso no es lo que siempre he hecho? Escucha, mi tío. Ahora menos que nunca voy a aguantar tus desplantes. Quiero que mantengas a la niña alejada de las sirvientas. Cueste lo que cueste, ¿está claro? Sí, señorita. Bueno, entonces llévatela. Y a ver si le arregla la dichosa muñeca esa. Me siento muy rara, mija. No sé si esto es lo mejor. Solo... Solo sé que lo hago por ti. Yo sé. Yo sé y por eso... Por eso yo te estoy muy agradecida, modesta. Y me das fuerzas... Gracias.